No agarras a tu hijo de terapeuta. Y que sí trae una repercusión. Como hijo no tienes los recursos, niño, no tienes los recursos emocionales que tienes cuando adulto. Y es una carga emocional muy pesada. Hasta el día de hoy, con toda la terapia que tengo, con todo el trabajo emocional que he hecho en mi persona, es un trauma que me sigue persiguiendo. ¿Cuántos años tenías cuando tu madre te decía eso? Pues desde los 10 años mi mamá me empezó a decir, es que a lo mejor tú tienes esquizofrenia, y es que a lo mejor tú tienes esquizofrenia. ¿Cómo era tu relación con ella? Mira, yo de niña, esto es contado por mi papá, esto yo no lo sé, pero conforme fueron pasando los eventos, bueno, pues mi papá empezó a hablar de cosas como para que, y yo se lo agradezco mucho, para yo tener un entendimiento del por qué estas heridas emocionales del alma que yo tenía. O sea, yo, cuando me llega la información de las heridas del alma, que son cinco, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, y el otro, rechazo, humillación, traición, abandono, se me fue, se las debo, ahorita me va a venir la idea. Pero el caso es que de las cinco todos tenemos todos. Y yo decía, bueno, yo tengo el rechazo y tengo el abandono muy marcado, el abandono emocional, porque pues mi papá siempre estaba trabajando y mi mamá emocionalmente no estaba. Pero algo también que yo tenía mucho y que se me desdoblaba en la vida era el rechazo. Cuando a ti te sucede algo mucho, tiene que ver con la herida que tú tienes. O sea, yo siempre le digo a la gente, como es adentro, es afuera. O sea, eso que tú estás pensando es lo que cristalizas o desdoblas en tu realidad tridimensional. Entonces a mí se me desdoblaba mucho que la gente me rechazara. Yo decía, seguramente mi mamá en algún momento me rechazó. Después ella sí me comentó que se embarazó de mí, como que no, se arrepintió y no quería estar embarazada de mí. Y para ella fue algo muy traumático porque iba a perder su figura y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Y luego mi papá me dice, pero es que luego tú naciste y a mí no me dejaba cargarte. Porque como que mi mamá, yo desde bebé entré en una competencia conmigo por el amor de mi papá. Pero es que esas cosas a veces la gente, son cosas que la gente no tiene entendida de decir, es un hijo y yo soy la mamá. Son amores diferentes. Totalmente. Entonces de ahí como que mucho mi mamá, mi papá, no te acerques con ella. O sea, tú conmigo, pero tú no te acerques con ella. Y pues eso cuando eres un niño, tú lo percibes como un rechazo, como un, ah, pues mis papás no me quieren. Entonces ese era algo mucho que yo traía, ¿no? Y luego pues iba a la escuela y te juro que no era que me rechazaran. Siempre fui como muy líder y las niñas querían estar conmigo, pero a mí no me gustaba como pensaban. Entonces por eso sentía yo que yo no pertenecía. No, no tanto porque no tuviera amigas. No, sí tenía amigas, pero no me gustaba como pensaban mis amigas. No comulgabas con sus ideas. No comulgaba. Tú siempre te sentiste como una niña diferente. Diferente. ¿Y a qué lo atribuyes? A esta hipersensibilidad que tengo, a poderme, esta hipersensibilidad cuando la sabes manejar o cuando interpretas la información que recibes, pues es muy padre porque te puedes anteponer a los hechos. Te vuelve más inteligente porque sabes qué es lo que va a pasar. O sea, yo a los 10 años me acuerdo que mi papá estaba así como muy deprimido y se sentaba. Así empieza mi alcoholismo. Él se sentaba, teníamos una, en su casa había así como una cantina, como un bar. Y él se sentaba en su cantina y con su highball y yo con mi coca light. Y yo me acuerdo que yo a mis 10 años me sentaba a escucharlo porque como que veía que mi mamá estaba distante de él, le estaba cuidando la bragueta. O sea, tenía miedo de que se fuera a ir con otra señora, que nos dejara por otra señora porque mi mamá no lo pelaba. Entonces yo me sentaba y me acuerdo que por eso la falta de, también siento de madurez a veces de los papás, ¿no? Porque él, pues a lo mejor como me veía una niña muy inteligente, me platicaba sus broncas de persona de 40 y tantos años a una niña de 10 años. ¿Qué te platicaba? Pues desde su infancia, los traumas que tenía, el por qué él estaba triste, las broncas que tenía con mi mamá, o sea, cosas que yo no tenía por qué saber. No tendrías por qué enterarte, sí, claro. O sea, sí, esto también trae una repercusión en ti. Claro, o sea, y yo veo mucho que los papás hacen eso, Cora. Que a veces agarran, ven a los niños muy maduros y agarran a los niños y fíjate que tu papá y yo no nos llevamos bien por tata. O sea, como si fuera un amigo, como si fuera el terapeuta y no se dan cuenta que emocional y intelectualmente la persona no está preparada. ¿Tú lo viviste? Sí. ¿Qué le podrías decir, oye, por ejemplo, a las mamás, a los padres que nos ven? Que de repente a lo mejor lo hacemos inconscientemente. Que vayan a terapia. Pero no agarran a sus hijos de terapeuta. Que no agarres a tu hijo de terapeuta. Y que sí trae una repercusión. Y sí tiene una repercusión. ¿Y cuál es? La repercusión es que como hijo no tienes los recursos, niño, no tienes los recursos emocionales que tienes cuando adulto. ¿Por qué? Porque no has vivido nada en la vida prácticamente. Y es una carga emocional muy pesada para cargar. Entonces, imagínate tú, yo cargaba con eso, traía todo este rollo de que yo no me siento que pertenezco, traigo un vacío, mi papá cargándome de todas sus broncas. Yo con esta sensibilidad de sentir a toda la gente, entonces, yo en ese entonces no sabía si lo que yo, yo me sentaba contigo y sentía tristeza. Yo pensaba que esa tristeza que yo sentía era mía. Yo no sabía diferenciar qué era de la gente y qué era mío. Yo todo lo hacía mío. Ya. Entonces, cargar con todo eso era demasiado pesado. Y encima tu mamá diciéndote que eras esquizofrénica. Ajá, que estaba loca. Todo pasaba junto. Y mi papá platicándome, vaciando el camión de la basura de sus problemas conmigo. Entonces, era mucho lo que yo estaba cargando.